Hemos vuelto al mundo después de lo que pasó en Ghana, del embargo de la Fragata. Ha pasado mucho tiempo, han pasado cuatro años sin que la Fragata pueda navegar. Prontamente nuestro gobierno despejó todos los problemas y los inconvenientes internacionales que había, salimos del default, asumimos las responsabilidades y nos hicimos cargo de los problemas que teníamos. Eso ha significado que volvamos al mundo y la prueba fehaciente de la vuelta exitosa al mundo es que la Fragata fue a 10 países, a 15 puertos y no todo ningún problema. Para terminar, Ministro, desfile el Bicentenario, cena de camaradería, ¿se ve, se percibe un cambio de clima respecto a la inserción definitiva de nuestras Fuerzas Armadas en la sociedad? Sí, sin duda, nosotros hemos asumido el camino del respeto a nuestras Fuerzas Armadas, del respeto a nuestra gente y también ese respeto, esa vuelta a considerar a nuestras Fuerzas Armadas, se ve también en los hechos, se ve en este presupuesto, por ejemplo, donde está previsto recuperar capacidades, se ve en la recomposición salarial y el blanqueo de sueldos que están teniendo nuestras Fuerzas Armadas y se ve en el respeto que están teniendo por parte de nuestro gobierno y la consideración. El hecho de que venga el Presidente acá es muy importante.